¡Sí! ¡Qué caprichosa se ha puesto la dueña de mi querer! Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Para así darse caché, y darse mucha importancia Dividirse las ganancias, eso quiere esa mujer Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Que sea un pavarotí, o sea un placido domingo Tal vez un Jorge de Garete, o Carlos Garner Que sea un pedo infante, o quizás un Julio Igrecia Que sea lo que sea, un pedo de cartel La verdad que en esa discusión no nos ponemos de acuerdo Porque ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y yo soy de pueblo, no me interesa ni verles Ni rollo, ni los grandes escenarios Ni luces, ni los carteles, ni los imágenes de cristal Yo lo que quiero es cantar así En un decreto en la plaza Que todos canten conmigo Y así yo me siento en casa Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y todo eso pa' darse un plante Mi novia quiere, ella quiere que sea cantante Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Oiga de esos que bailan como un micrófono Y que la gente le pide autógrafo Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Quiere que cante como polenta Y yo quiero la garganta de Andy Montañé Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Que yo me quedo cantando con mucho gusto Sansa, sabrosa como canta justo a veces Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Mira, mi novia quiere que yo sea famoso Yo lo que quiero es cantar bonito y sabroso Mi novia quiere que yo sea cantante Quiere que cante Un cantante de cartel Y que cante muerto en mucho humo toda la vida Igual que cante Manuel Mi novia quiere que yo sea cantante Pero no se va a joder Un cantante de cartel Y yo me quedo cantando salsa como luigi taxidorm Mi novia quiere que yo sea cantante Eso es así Cantante de cartel Mi novia quiere que ella quiere que cante Que gane mucho y eche pa'lante a la vez Mi novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Y que me esperen y me lleven en limosina Desde la tarifa hasta el hotel Mi novia quiere que yo sea cantante Y yo no se para qué Un cantante de cartel Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Para que quiera teatro elegante Si yo cante como un baile Ya me siento bien Mi novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Oiga, aquella quiere que yo sea un cantante de cartel Y me busque los billetes pa' poderla mantener Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Cuando hablamos de boda es que yo gozo Me casamiento hasta que me haga famoso Mi novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Y cuando hablamos de boda gozo mucho Porque ella quiere que yo cante Igualito con Chucho Avellanet Ella quiere que yo sea cantante Oiga, bien Cantante de cartel Mi novia quiere que yo sea cantante Y novia quiere que yo sea cantante Es que ella quiere, ella quiere que sea cantante Como quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Quiere que yo sea cantante Me gusta, me gusta, me gusta la salsa que estoy cantando Y yo me quedo barachando Y me quedo aquí a mi bebé Novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Cantante de cartel Ella quiere que yo cante Como negrete o infante Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Camínalo otra vez Novia quiere que yo sea cantante Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Un cantante de cartel Y yo me quedo cantando salsa Con esta venda Como lo hizo Ismael Virenda Ella quiere que yo sea cantante Oiga, bien Un cantante de cartel Ay, mi novia quiere que cante Es que ella quiere, ella quiere que sea cantante Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Pero como soy de pueblo Yo quiero ser como Cheo Andy, Bellino, Ismael Ella quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Cantante Me dicen el caballero Que no sé cuento de sonero Yo me la juego también Novia quiere que yo sea cantante Es la cosa Cantante de cartel Es la cosa Que el que cante es Santa Rosa Y siempre a los pies de usted Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Mi novia quiere que quede usted Y yo me cante el rito Para esta gente sabrosa De su torrito Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Cantante Ella quiere que yo cante Pero el que en el cuadro Como siempre me ven Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Camila que me voy Vicky! Vicky! Las ocho menos diez Ahora menos seis Ocho y dos Ocho y tres Si tú Te tardas y yo aquí Pensando en ti Pensando en ti Ordeno tu café Aún sin confirmar Ocho y diez Tienes que llegar Todo sabe a ti Todo sabe a ti Y aún estoy Pensando en ti Y paciencia Basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar Sin pensar en mí Pronto volverá Pronto volverá Perdida en la ciudad Perdida en la ciudad Pero pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Ya lo verás 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 Y paciencia Basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar Sin pensar en mí Pronto volverá Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente Todavía no llega y estoy esperando Aquí sentado en el mismo lugar Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente Y como hay, mi corazón está que arde Y ella sesenta minutos tarde Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente Si llegara y esa es la esperanza que tengo Y esperándola me entretengo Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente El reloj que da su vuelta es diferente Y le espero como siempre Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente Nada preocupa su ausencia El reloj que es síntoma de paciencia Todavía no llega y yo que le espero Muy ansioso como siempre, paciente Ella tarda y no llega y misterios Me empiezan a traicionar Me empiezan a traicionar Todavía no llega Desesperado y enamorado Pendiente de que ella llegue Siente Como se dan cuenta ustedes La chica no llegará Todavía no llega No llegará, no llegará Me dice mi corazón No llegará, no llegará, no llegará Y yo esperando a quien vaya Y no acaba de llegar Todavía no llega No llega y yo que le espero Muy ansioso como siempre, paciente Ella tarda y no llega Y misterios Me empiezan a traicionar Todavía no llega Miro al reloj nuevamente Si estoy así como siempre, paciente Y en paciencia basta ya Que me está atacando la duda Bueno ¿Qué pasó? Este número es de nuestro amigo Omar Alfano Se llama Conciencia Y quien no ha peleado con la conciencia Vamos a ver Todo el mundo Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un poque De misterio Cuando ella llega Siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Ahora mismo Dulce y tierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen No valen los consejos Cuando se aprueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda Más remedio Que darle Cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Cuidado ahí Ay, bendito Corazón Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se aprueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda Más remedio Que darle Cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Amigo Me dice el corazón Que la quiera Y me enteré Que es sin condición Pero me grita La conciencia Que lo piense bien Que no cometa Esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor La pasada experiencia Pero me grita La conciencia Peligro Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón Que no me pierda Por nada Esta ocasión Pero me grita La conciencia Equivocarse de nuevo No puede ser Inconsidencia La conciencia 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 Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando Tu puerta Pero me grita La conciencia Te va a hacer sufrir Te va a hacer llorar Traer a decepción Me dice el corazón Me dice el corazón Ríndete Que el amor Ya llegó Pero me grita La conciencia Si parece Pero no es Eso pasa Con frecuencia Me dice el corazón Que debo querer Pero me grita La conciencia Que lo piense bien Que no comete Esa imprudencia Me dice el corazón Ríndete Que el amor Te venció Pero me grita La conciencia Que no se pone De acuerdo La conciencia Y la razón No tienes que darme Siempre la razón No tienes que hacer Bien en mí De tu revolución No tienes que ponerme a prueba Te quiero de cualquier manera Te quiero de cualquier manera Tan solo deja todo ¿Cómo estás? No tienes que maquillarte a plena luz Jugar como un mediodía de cielo azul No tienes que ponerme en freno Tienes que ir a los extremos Tú más que nadie Tú más que nadie Sabes Que me tienes Por lo que eres Y por aquello que lleva Tu profunda pasión Y mantienes Con bonito en tu corazón Acostumbrado a quedarse En un solo calor De cualquier manera me tienes De cualquier manera Tú me tienes contigo De cualquier manera Me tienes contigo Gracias a la vida Porque tú estás conmigo De cualquier manera Me tienes No hagas nada diferente De cualquier manera Me tienes para ti Si voy a quererte siempre ¡Vale! De cualquier manera De cualquier manera Me tienes La manera que tú quieres De quererme me encanta Cualquier manera Me tienes para ti Quieres que yo te quiero Y no me olvides caramba Cualquier manera Si yo te quiero Me tienes A mi corazón Y mi alma De cualquier manera Me tienes para ti La vida Si me la pides De cualquier manera Me tienes Justoso te entregaría De cualquier manera Me tienes para ti Porque tú eres alma mía De cualquier manera Me tienes La razón que me desvives De cualquier manera Me tienes para ti Y para ti, para mí Para ti, para ti será De cualquier manera Me tienes De cualquier manera Yo me he caído en tu brazo De cualquier manera Me tienes para ti De cualquier manera Me tienes para ti De cualquier manera De cualquier manera Esa manera que tú tienes De quererme Esa manera que me hace feliz De cualquier manera Me tienes Si yo te quiero Y lo sabes De cualquier manera Me tienes para ti Por el resto de mis días De cualquier manera Me tienes Tú mi luz y mi alegría De cualquier manera Me tienes para ti No dudes de que te ames De cualquier manera Me tienes Y para ti, para mí Para ti, para ti, para ti seré De cualquier manera Me tienes para ti Quieres que de quererte siempre De cualquier manera Mientras me duele la vida Hasta que llegue la muerte De cualquier manera Me tienes para ti Con la manera que tú quieras Así se hará De cualquier manera Me tienes Es que esta forma De quererme me fascina De cualquier manera Me tienes para ti Cosas divinas Eso eres para mí De cualquier manera Me tienes Dejas dado como estás Voy a quererte así De cualquier manera Me tienes para ti Defiende lo que tú crees De cualquier manera Me tienes Y mi amor Es para ti Para ti De cualquier manera Me tienes para ti Será para ti De cualquier manera Me tienes para ti De cualquier manera Cada vez que amanece y el sol me acaricia, me acuerdo de ti Cuando alguna pareja camina del brazo, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, porque la luna tiene tu color Porque es contigo que siento el sabor, ahora que el mundo se viste de gris Cada vez que la noche me aferra en su poche, me acuerdo de ti Porque llenas mi copa hasta la última gota, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, en la sonrisa de la soledad, en cada página de mi ansiedad Solo contigo pude ser feliz Tú estás siempre en mis sueños, en mi mente Y en mi garganta que siente, lo que yo sufro sin ti Sin tu aliento compañera, no imaginas tanta espera Desde el día que te perdí Cada vez que amanece y el sol me acaricia, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Al ver dos enamorados caminando de la mano, como tú y yo lo hicimos Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo De ti, de ti tengo recuerdos gratos, y me pasan las horas contemplando tu retrato Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Si yo me acuerdo de ti, tú no te olvides de mi, ni de aquellos momentos que muy juntos compartimos Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Como poderla olvidar, si es imposible dejarla de amar Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Porque contigo vibro, y el amor que yo siento, te juro, es distinto Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Sin ti ya no hay madrugadas, porque sin ti, te digo la vida, no vale nada Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Con esos besos que me da tu boca, y es que tú llenas mi copa hasta la última gota Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Te amaré en este mundo, como al único ser Te amaré en lo profundo, y después te amaré Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Estás conmigo, hasta en sueños, en un mundo que imagino Y aun cuando no te tengo Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Cada día y cada día es un nuevo día Si lo comparto contigo Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Y aunque no quieras, siento que corres por mi vida Y que en la tuya me llevas Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Dime, como te olvido ahora, si tenía contigo Un día de trescientas horas Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Con el poder de la mente Y aunque te encuentres lejos, te siento siempre presente Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo Te amaré en este mundo Como al único ser Te amaré en lo profundo, y después te amaré ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este cariño que siento por ti, nunca antes lo había sentido así. Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo. Y como en ti no pensar si este deseo de amar, eres tú quien lo inspira. Caminar sin ella es ir sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante. Tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, ver su risa en sus caderas, y saber que bella no está. Es como sentarse a deslocar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad. Vivir sin ella es temerle a la soledad. Vivir sin ella es sentirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Vivir sin ella es sentirse a cada instante, es caer, 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 es caer. La noche sin ella es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar a todos los su Mahongabe. Es como tener las manos llenas de ella, ver su risa en sus caderas, y saber que bella no está. Es como sentarse a besotar estrellas Bajo una luna en el mar A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hace más largas las horas Si es que falta su presencia Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir No le importa que la espere Y no le importa que la haces Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y es que me falta su abrigo Desde que no está conmigo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Sin su presencia Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir Llegar a mi casa son dos Con esta tristeza tú estás Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir sin ella Todo me recuerda a ella Esa canción de la radio Y la foto sobre la mesa Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir sin ella Me domina la tristeza Si no está ella Te quiero Yo no sé lo que vivir sin ella Gracias.